Nos acompaña esta mañana Yerko Núñez, ministro de la presidencia. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia. Muy contenta de estar bien. Ministro, Evo Morales está realmente emitiendo muchos comunicados y mensajes desde la Argentina. Convocó a medios de comunicación para que lo entrevisten en primer lugar. Y en segundo, se espera que el próximo domingo convoque también a afiliados del MAS en Buenos Aires para una reunión y así definir quiénes van a ser los candidatos a la presidencia por parte del movimiento al socialismo. ¿Cómo evalúan ustedes esto? Bueno, está claro de que el expresidente divide a los bolivianos. Mire, él no puede emitir ningún criterio. Es por eso que nosotros, por medio de la Cancillería, se va a hacer la denuncia ante las Naciones Unidas. Porque, lamentablemente, lo único que hace el expresidente Morales es dividir, enfrentarnos a los bolivianos. Aquí, en nuestro país, hubo un fraude electoral. Aquí, en nuestro país, el expresidente Evo Morales convocó a acercar las ciudades para matar de hambre a los bolivianos. Por lo tanto, este señor lo único que hace cuando nuevamente trata de acercarse al país es causar división, enfrentamiento. Y eso es lo que no queremos los bolivianos. Este es un gobierno de pacificación. Este es un gobierno de transición. Este es un gobierno que lo único que quiere es elecciones limpias y transparentes. El expresidente Evo Morales ha abandonado el país, ha pedido refugio en México. Y, por lo tanto, aquí se ha instalado un gobierno constitucional que lo único que busca es la pacificación y llevarnos a unas elecciones limpias y transparentes. Y ahora, ¿cómo quedan las relaciones con Argentina que protege y apoya a Evo Morales? Lamentablemente hay una posición muy delicada con el hermano país de Argentina. Será la Cancillería la que tenga que hacer los acercamientos. Porque no puede ser que se esté tratando de proteger a un ciudadano que nos ha llevado al fraude electoral, que ha causado sedición en nuestro país. Esto es lo que nosotros repudiamos, no compartimos con la actitud que está tomando el hermano país de la Argentina. Sin embargo, será la Cancillería la que tenga que hacer la representación. Estamos en Santa Cruz. Gabriel Oviedo, con usted. Buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado ministro en esa misma línea con respecto a las acciones que realiza Evo Morales en Argentina. Ha anunciado que va incluso a tener un programa de radio que se va a emitir en Bolivia. Va a estar hablando todos los días durante una hora, especialmente a la zona del Chapare, dice, para mantener contacto. ¿Qué acciones puede tomar el gobierno ante esta situación? Vamos a hacer las representaciones en las Naciones Unidas porque nuevamente Evo Morales está engañando al pueblo boliviano. Aquí en nuestro país hubo un fraude electoral. Ese fraude electoral nos llevó a que la gente saque las pititas y las llantitas a la calle a defender la democracia, a defender la libertad. Y fruto de eso, el expresidente Morales sale del país, pide refugio en México y causa sedición. Convocó a los movimientos sociales a acercar las ciudades para matar de hambre prácticamente a los bolivianos. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que nuevamente el expresidente Evo Morales quiera retornar al país para causar división, enfrentamiento entre los bolivianos. Los bolivianos queremos democracia, queremos libertad. Y en estos pocos tiempos de la salida de Evo Morales, respiramos ya a democracia, respiramos a libertad. Y no queremos volver nuevamente al divisionismo. Y está claro que el expresidente Morales lo que quiere es dividirnos a los bolivianos, lo que quiere es enfrentarnos a los bolivianos. Quiere que vivamos lo que hace un mes atrás vivíamos donde los bolivianos estábamos en la incertidumbre. Ministro, ¿y ya se ha notificado a Interpol sobre esta orden de aprehensión contra Evo Morales? ¿Podría ser detenido en Argentina? Es el Ministerio de Gobierno quien está trabajando en ese tema, claro que sí, podría ser. Se está haciendo todas las representaciones correspondientes. Todos los bolivianos son bienvenidos a nuestro país, pero si alguien tiene que rendir cuentas a la justicia, este gobierno le va a garantizar la independencia de poderes. Pueden venir un proceso justo, porque no se puede repetir lo que hemos vivido en 14 años, donde quienes pensaban diferente de manera inmediata eran perseguidos políticos. Aquí hay una independencia de poderes, aquí lo que el gobierno va a hacer es garantizar un proceso justo. Pero todos los bolivianos tienen derecho a retornar al país, pero también se va, si en caso tengan proceso, pues nosotros vamos a hacer de que sean procesos que sean justos y que no sean manejados de palacio y gobierno. Este ya está completo, el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales, y este sábado la Presidente Yanine Áñez llamó a cuidar el voto. ¿Esto es porque hay amenazas latentes? ¿De quiénes? ¿Cuáles? Mire, siempre hay indicios de que puede haber fraude electoral, por eso es que nuestra Presidenta ha puesto a los mejores representantes al órgano electoral, ahí tiene Salvador Romero, una persona muy querida, que nos ha mostrado que se puede hacer elecciones limpias, transparentes. Así que todos los bolivianos estamos llamados a cuidar el voto, a que haya unas elecciones limpias y transparentes. ¿Pero hay amenazas latentes, Ministro? No conozco que haya una amenaza, pero siempre existe la posibilidad, y hay que cerrar todas las posibilidades para que los bolivianos no tengamos un fraude electoral y tengamos unas elecciones limpias y transparentes, y aquí el pueblo boliviano tiene que estar atento a todo lo que pueda ser de que podamos tener nuevamente un fraude electoral. Creo que tenemos que denunciar, y quienes están en el órgano electoral, pues seguramente, así como ahora vemos en la cárcel a quienes llevaron al fraude electoral, seguro, cuidado de que quienes quieren hacer fraude, también pueda esperarlos la cárcel. Y ahora, Sánchez Bresaín quiere volver al país, fue muy claro en su intención, sin embargo, hay temas pendientes con la justicia. ¿Qué dice al respecto el gobierno? Mire, todos los bolivianos tienen derecho a retornar al país. Quienes tengan procesos judiciales, este gobierno les va a garantizar una justicia independiente y un proceso justo, pero tienen que rendir cuenta en nuestro país. Quienes tengan procesos judiciales, tienen que rendirle cuenta a los bolivianos, sean de gobiernos pasados, sean de este gobierno, de cualquier. Creo que los bolivianos venimos exigiendo hace más de 14 años una justicia independiente, una justicia que no solo persiga a quienes piensan diferente, sino que castigue a quienes han cometido irregularidades en nuestro país. Ministro, hablando de las elecciones nuevamente, ¿qué pasa con el mandato de todos los parlamentarios que fenecía este próximo 22 de enero? ¿Cómo se está manejando ese detalle jurídicamente? Mire, el nivel ejecutivo está coordinando, que eso es lo que dice la Constitución Política del Estado, las leyes tienen que coordinar con el legislativo, con el órgano electoral. Se está trabajando una ley para poder ampliar el mandato tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo y así cumplir con la Constitución Política del Estado frente a todo lo que hemos visto los bolivianos que ha sucedido con la renuncia del expresidente Evo Moral. Y con respecto a las elecciones, ¿qué otro tipo de recaudos se están tomando? Tomando en cuenta que ya están posesionados todos los vocales a nivel departamental y nacional. El 2 de enero se va a conocer ya el cronograma de las elecciones. Ahí vamos a conocer cuándo van a ser las elecciones nacionales y subnacionales. Creo que a partir de enero ya entramos prácticamente ya a conocer las fechas en las que van a ser las elecciones nacionales y subnacionales. Durante todo este tiempo, estas semanas, esos meses que ya van como gobierno en transición, se han hecho muchas denuncias. Se están investigando otras áreas y cuáles son las principales que han llamado su atención durante este tiempo. Sí, son varias irregularidades. Hemos visto el caso BOA, hemos visto el caso de la ABC de las carreteras, cantidad, millones y millones de recursos económicos de los bolivianos que han sido construidos en carreteras cuando tenemos casi el 80% de las carreteras que no sirve, que están mal construidas. Y se están haciendo todas las investigaciones correspondientes y las denuncias correspondientes. Ahí tenemos el caso de Entel. En estos días vamos a conocer el caso de la UPRE, recordar los proyectos que se manejaba desde el Palacio de Gobierno, que manejaba el exministro. Trataban en el día las obras, muchas de ellas con sobreprecio, muchas de ellas mal construidas, muchas de ellas paralizadas. Y seguramente el movimiento al socialismo está nervioso porque el país está conociendo todas las irregularidades que hemos vivido en estos 14 años. El caso Faud está siendo investigado, está avanzando. El líder de arte fue enviada a la cárcel, fue encontrada recién este fin de semana. ¿Qué otros indicios más se tienen en este tema? Mire, lo que no tenemos que olvidar nunca los bolivianos es que todo este problema que ha sucedido en estos últimos meses en nuestro país nace del fraude electoral. Ese fraude electoral en que fueron parte los cinco vocales electorales en coordinación con el Ejecutivo. Ese fraude electoral lo llevó a las calles, a la ciudadanía con sus pititas y sus llantitas. Y ahí vemos la salida del expresidente Evo Morales que él hizo sedición al decir de que se acerquen las ciudades y que prácticamente se bate de hambre a los ciudadanos. Entonces, toda esta situación nos ha llevado, todo este fraude nos ha llevado a esta situación donde tenemos a Yanine Áñez como presidenta de los bolivianos fruto de la renuncia del expresidente Evo Morales y la renuncia también del vicepresidente, de la presidenta del Senado, del primer vicepresidente y es así que constitucionalmente ella asume la presidencia para devolverle la tranquilidad al pueblo boliviano que en ese momento estaba seriamente amenazada inclusive de la democracia y la libertad. En cuanto al gabinete de la presidenta Yáñez, están todos estables. Se hablaba de que quizás podría haber un cambio, eso se habló la semana pasada. ¿Se lo ratifica para esto? Sí, está todo bien. Hemos tenido reunión de gabinete donde se ha hablado de muchos temas. ¿Todos los ministros se mantienen? Por el momento todo se mantiene, todo está normal, todo está bien y bueno, creo que hay muchos retos ahora que asumir. Seguramente hay que evaluar este un poco más de un mes del 2019 y encarar ya lo que va a ser los primeros meses del 2020. Bien, ministro, gracias por acompañarnos. Esto hoy día, esta mañana.